Que difícil es mirar el horizonte dejando atrás lo que amamos Detrás de cada inmigrante un sueño venezolano Yo he decidido quedarme para forjar con mis manos Con la bendición de Dios el futuro que soñamos Aunque es amargo el camino al que muchos transitamos Yo no me voy de mi patria porque a mi país lo amo No, yo no me voy Lamento mucho amigo mío no acompañarte No me imagino viviendo bajo otro cielo Lejos de todos mis amigos y mis padres No, yo no me voy Y aunque no creas y quisiera acompañarte Es que comprendo claramente tus razones De esta tormenta que parece interminable Siento aquí en mi pecho una nostalgia Al mirar el rostro de una madre Que impotente al escuchar a su hijo Madre querida yo me voy para otra parte Siento aquí en mi pecho una nostalgia Al oír el llanto de una madre Que impotente al escuchar a su hijo Madre querida yo me voy para otra parte Venezuela, Venezuela Eres mi patria, la tierra donde nací Por eso no me voy Yo no me voy de aquí Aunque conservo aquí en mi pecho la esperanza Que los que se fueron pronto volverán a ti Y si un día tengo que naufragar Y el pijón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela En Venezuela En Venezuela Gracias por ver el video